Ya está, eh. Muy amena. Sí, deportivo. Cuando el tiempo pasa rápido, nos quedan bien. ¡Mismo! Por ejemplo, los rapinines. Ya estamos al aire, pero los rapinines son malos también. No creo. A veces sí, eh. De aparador. Seguimos con más aquí en su programa Fusión Rock. Y bueno, pues ahora sí ya tenemos la entrevista vía telefónica con Oscar Ceseña. Él es músico de Pastilla y de Atomix. Así que ya está ahora sí con nosotros para hacerle una invitación a toda la bandotota de Fusión Rock. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, muy bien. Aquí en mi casa. En reposo. ¿Qué estás haciendo? No, no, no. Estás en video haciendo cosas que no. Oscar, invita a toda la banda. Tienes mañana un evento. Ah, sí. Mañana tenemos un evento acá en el DF. En el BK se llama. Se llama Salón México BK. Está en el sur, por Plaza Loreto. Y es un evento que organizé yo junto con una agencia que se llama El Arte Producciones. Y van a tocar bandas como Lady Lane. Otra que se llama Evi. Y también está Matadero, que es el proyecto de Jorge Vichy, guitarrista de La Guzana Ciega. Y está invitado ahí para que vayan a escuchar un harto rock. Bueno, voy a tocar con mi proyecto Atomix. Ya tiene un ratito, ya he interlocacionado un poquito. Me voy a tocar un poquito de veces y les ha gustado mucho a la gente. Dices tú que harto rock, pero para aquellos que no conozcan el harto rock, platicanos un poquito acerca de lo que haces en cuanto a género. De lo que hago, pues, básicamente, ahorita, hace poquito fui a tocar con una banda de Los Ángeles que se llama Pastilla. Toco la guitarra con hace como cuatro o cinco años. Y Atomix es un proyecto que yo tenía hace como seis años más o menos. Y no le había podido dar como conclusión porque por estar tocando con otras bandas y de repente te jalan el hueso. De hecho, te toqué con Eufemia también el bajo un tiempo y así. Entonces ya junté músicos para que se pueda ejecutar en vivo porque uno no se puede partir en cuatro o cinco, ¿verdad? Entonces, pues ya los cuatro resultaron buenos músicos y el proyecto iba jalando, ¿no? ¿Cómo defines la música de Atomix? Pues, pues, traté de componer algo que era más como de mi onda, ¿no? Algo que estaba viviendo en ese momento. Creo que las mejores composiciones son las que uno logra como concretar cuando tienes una situación delicada y hace sentimental o... Estás hablando de depresión y no te deprimas. Ya, voy a llorar ahorita. Chilletas. Bueno, pues, ya está. Entonces, toda la banda que, por cierto, un saludo a Pastilla. Ya los fuimos a ver ahora que estuvieron por estos rumbos tolucenses y mucha banda estuvo por allá. Entonces, bueno, ahora les toca checarse este toquín. El día de mañana, repítanle los datos y un saludote. En el DJ México, era un entro que se llamaba Villa Román Andrés. Está en Pedregal, en Avenida Revolución, pero por donde está el Plaza Loreto. Jardines del Pedregal es la colonia. Y, pues, empieza a las 8. Va a estar Evi, Lady Lane, Matadero, que es el proyecto de Jorge Virchis de La Gusana. Beard Map Girl, que es el proyecto del bajista de Pastilla. Ya todo Pastilla tiene sus proyectos aparte. Sí, sí. Proyectos paralelos. Y antes de la parte, las mujeres son 60 pesos y los hombres 80 pesos. No es tan caro. Y el lugar está súper bueno y va a haber harto, harto rock. Harto rock. Bueno, está chido su concepto, ¿no? Oscar, muchísimas gracias. Y nos vemos pronto el 20 de julio por estos juegos. Bueno, ya estás. Muchísimas gracias. Va. Saludate. Igualmente, va. Vas. Órale, pues. Ahí está la invitación de Oscar para que se lancen a este toquín. Deja de estar haciendo ese tipo de señas acá en la cámara, hombre, que todo mundo te va a ver. Se va a ver. De hecho, ya te están viendo. Yo no soy así, muchachos. No. Te provocan otras situaciones. Yo no soy así. Saluda aquí a nuestra compañera y amiga. Tania Martínez aquí está de este lado. No quieres saludar a la cámara. Me preguntaba quién había hecho el arte del disco. Exactamente. Se lo debemos aquí a Tania. Bien. Tuvimos la idea de sacar estas fotos con Blanca Charolette y, bueno, todo el concepto lo fue armando Tania con algunas sugerencias mías y todo se acomodó muy bien para lograr este disco y esta presentación que le da una nueva y fresca presentación a Laragán y A ver, Luis, cuéntanos, ¿qué es lo que más, más te latió de este disco? Y lo que de plano dices, ching, creo que no me latió. Lo que más me latió de este disco fue que, bueno, primero que es mío y es como un libro abierto, ¿no? Que pueda hacer con él lo que sea. Me gustó la participación de varios amigos, como fue Alejandro Lora, como fue Rod Devario, Benny Rotten, David Kepton, Felipe Sousa. Tanta gente importante que pudo poner un granito de arena, Alex Otaola, se me estaba pasando, y, bueno, es gente que nos tira muy buena onda, gente que nos ha apoyado y gente que se interesa en el proyecto de Laragán y compañía y por eso se dan el chance de poder grabar con nosotros, porque hay un cariño, hay un intercambio espiritual, musical y, bueno, no es de lo que más me gustó, de lo que no me ha gustado, pues... Tu tenis rojo, dale. Lástima de cantante. O sea, como el... La música está bien nada más que el que... Ay, de veras. No, está bien. Hice una recopilación de canciones que era, pues, un poquito del costal que tenía, canciones que venía componiendo, y que se fueron juntando una con otra para lograr este concepto total que consta de 12 tracks y un bonus, que es una repetición de... Del 6, pero en dueto. Ok. Entonces, ¿todo te gustó? Me gustó, sí, me gustó, pero ¿sabes qué? Me gusta más que el disco sea mío y que haya dado este primer paso, que es muy difícil. Ahora me doy cuenta que es difícil y me dio gusto dar este paso, salir de este... De esta bronca y, pues, iniciar otro proyecto más. Nada más rapidísimo, ¿por qué? Porque nos vamos a corte. Si por cualquier cosa tuvieras que retirarte del rock and roll, ¿qué mensaje le darías a toda esta bandotota que siempre te ha seguido? Muchachos, pues, a todos los grupos que quieran y apoyen, apóyenlos en las buenas y en las malas y hasta el final, ¿no? Pero sobre todo, compren original. Ándale, hasta Rimo te digo. Porque es patrimonial. Vientos, sigan aquí al mismísimo Luis, a Aragán y compañía, muchísimos años ya dándole al rock and roll, más de 22 años, pero es momento de irnos a un corte y regresando, seguramente escucharemos ya directamente una rola del mismísimo Luis. Vámonos, esto es Fusión Rock, Aragán y compañía. Venga. ¿Qué rola vamos a escuchar? Vamos a la última, la 13, sin albur. Otra vez estás al aire, lo siento. Ay, no, es que aparte eso está chido, ¿sabes? Porque...